En Medellín los puntos críticos de basuras continúan siendo una problemática recurrente para las zonas mixtas. La falta de cultura de reciclaje y la disposición inadecuada de los residuos sólidos son algunos de los factores que más influyen en esta problemática. Según datos de la Alcaldía de Medellín, en la ciudad existen 124 puntos críticos de concentración de residuos. Las zonas mixtas han sido un gran problema en este momento, puesto que estas zonas son muy complejas. Las personas sacan muchos residuos en horas que no son las preestablecidas. Por eso hace que la ciudad se vea sucia, que la ciudad se vea con muchos residuos. La falta de cultura del reciclaje, la disposición de los residuos en horarios y lugares no permitidos y el abandono de enseres y residuos peligrosos en puntos inadecuados son algunos de los factores que más influyen en esta problemática de la ciudad. La empresa de aseo garantiza unas frecuencias y unos horarios de recolección en toda la ciudad, pero si el ciudadano desde la gestión o desde la generación del residuo no hace un buen manejo del mismo, resultan en vía pública, afectando quebradas, afectando jardines, separadores principales y generando impactos ambientales y estéticos para nuestra ciudad. A la fecha, las autoridades han recuperado cuatro puntos difíciles ubicados en La Iguaná, San Juan, La 70 y el Parque Lleras.